¿Qué es la reina Leticia? La joven ha dicho luego a los periodistas que hubiera querido que la reina dijese gracias a todos los españoles por dar de comer a toda su familia, y la ha llamado maleducada por lo que la ha hecho a su suegra, aludiéndose al vídeo que ha circulado por las redes sociales que muestra a la reina Sofía tratando de hacerse una foto con sus nietas mientras Leticia pasa varias veces por delante de ellas. ¿Qué es la reina Leticia? La salida se ha limitado a sonreír y a saludar con la mano, mientras los periodistas le preguntaban a gritos qué tal se encontraba. La casa real ha optado por no hacer comentario alguno acerca de la polémica que ha generado el vídeo y su única respuesta es seguir trabajando y cumpliendo con la agenda que tienen prevista los distintos miembros de la familia real. Durante el acto, que ha durado casi dos horas, se han escuchado aplausos a la reina cuando el representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Fermi, ha agradecido a Leticia su compromiso y su apoyo a la organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.